Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Carolina Mendoza, quien ya se encuentra en Exteriores. Y precisamente ella está ahora en el despacho de la concejal de Cuenca, Rocío Juca, quien habría sido denunciada por un presunto tráfico de influencias por parte de la administradora de la Federación Deportiva de la SUA. Y esta denuncia en la piscina olímpica ha traído cola. Carolina, cuéntanos qué es lo que ocurre entre la Edil y la Federación Deportiva de la SUA. Y por favor, adelante, buenas tardes. Andrea, amigos televidentes, así es, una de la tarde con 15 minutos. Me encuentro aquí en el despacho de la concejal Rocío Juca, y quien en estas últimas semanas ha denunciado una falta de atención al complejo deportivo Jefferson Pérez. Hace unas semanas estuvimos ya en la piscina olímpica y constatábamos el mal estado de su infraestructura y el poco cuidado que le han dado a las instalaciones. A raíz de esto se han dado más roces entre la Edil y pues la administradora de la FDA. Vamos a conversar con la concejal Rocío Juca para conocer de qué trata esta demanda de un presunto tráfico de influencias. Muy buenas tardes, concejal, coménteme. Sí, saludos cordiales, Carolina, Andrea, pues, y a toda la teleaudiencia de Telerama. Efectivamente, pues, yo rechazo rotundamente las aseveraciones de la administradora de la Federación Deportiva de la SUA. En su momento, como abogada, pues, yo realmente tomaré las acciones que me corresponden, pero por el momento, por el principio justamente de reserva del caso, no daré mayores declaraciones al respecto. Lo que sí tengo claro, Carolina, es que se están tomando represalias y se quiere desviar el tema porque justamente hemos demostrado con una entrevista en vivo, como ustedes tuvieron la gentileza de podernos acompañar, al igual que el día 2 de mayo, cuando acudimos la comisión en pleno conjuntamente con algunos periodistas, a quienes habíamos hecho la invitación, porque nosotros no llegamos a acuerdos entre gallos y medianoche. Que no se quiera tergiversar el mensaje. Aquí esta presidenta de la comisión y exdeportista está defendiendo los derechos de las y los deportistas porque están en este momento en la indefensión. Es por eso que se han tomado represalias en contra de un vicepresidente de la Federación y también de los trabajadores. Pero ahora se trata de hacerlo conmigo. No me van a callar. Yo tengo aquí pruebas contundentes de cómo se encuentra el escenario deportivo, lleno de excretas, de excrementos de aves en donde existe una contaminación. Tenemos aquí, como ustedes pueden observar, en la teleaudiencia, de cómo está la infraestructura, que dicho sea de paso ya fue en vivo presentada la semana anterior. Es por eso las represalias en contra de esta concejala, que no va a permitir bajo ningún concepto que se venga a mancillar su nombre, su apellido, bajo ningún concepto. La señora tendrá que demostrar, si yo he conversado con ella, como ella está manifestando. La señora tendrá que en su momento, pues, tendrá que justificar lo injustificable, porque no vamos a permitir bajo ningún concepto que el trabajo que estamos realizando. Miren ustedes las denuncias que nosotros tenemos de parte de los deportistas de triatlón, de los padres de familia, de los trabajadores y de muchísima gente que se ha sumado a esta causa. Era hora de destapar esta olla de grillos, porque se está viendo con total claridad y frontalidad que los escenarios deportivos no están en las mejores condiciones. Como bien lo decía el deportista Esteban Enderica, ¿qué esperamos? ¿Que se suscite una desgracia como se suscitó hace más de ocho años? ¿Sí? En el que una varilla cayó encima de un niño. No, nosotros no estamos para eso. No vamos a ser cómplices de una barbarie. Aquí vamos a defender los derechos de nuestros deportistas, porque bajo ningún concepto permitiremos que los escenarios que en este momento están obsoletos, que dicen ya cumplió la vida útil, pues para eso están quienes administran a través del comodato, porque son bienes públicos municipales. Y es por eso que tienen la obligación de mantenerlos de la mejor manera y brindar las garantías a nuestros deportistas. ¿Qué pasa con la pista ahora de Biciclós, que está con un sello de clausura, porque se lo hizo, movimientos de tierra sin ningún permiso? ¿Qué pasa con la pista de Miraflores, que desde el año anterior como presidenta de la comisión he seguido muy de cerca? Hoy ya se encuentra la obra civil, cierto es. Pero ¿dónde está la conversación con Mondo para que se proceda a colocar el material sintético? Esto está afectando directamente a nuestros deportistas. ¿Por qué? Porque resulta que no tienen un escenario para ir a entrenar y tienen que buscar otros espacios. La semana anterior que con usted, Carolina, hicimos la entrevista en vivo, resulta que ya el búnker no tenía combustible. Y, oh sorpresa, la señora administradora le había dicho al señor William Bustos, una vez que salimos de la piscina, de la inspección, de la entrevista, que por qué habíamos entrado sin permiso. Yo puedo entrar porque en uso de mis atribuciones y competencias soy fiscalizadora de un bien municipal. Por supuesto, con ustedes como un medio serio, no nos pueden venir a coartar. ¿Qué ocultan? ¿Qué es lo que no se quiere que la ciudadanía tenga conocimiento? Que las aguas están frías y que por eso ya no pueden entrenar, aduciendo de que ya no hay recursos. Disculpenme, pero para eso, quien está al frente tiene que buscar los recursos de autogestión, tiene que seguir peleando por recursos. Este municipio también ha tenido un recorte de recursos, pero sin embargo nosotros no hemos dejado en pagos a nuestros empleados y trabajadores, porque allí se ve realmente la eficacia y la eficiencia. Pero claro, como la señora administradora no tiene conocimiento, aquí tengo un informe, un documento que lo vamos a elevar. Y justamente qué coincidencia que el día jueves que la Comisión de Educación, Cultura y Deportes resolvió el poder elevar este informe a manos del señor ministro y también del señor alcalde y llevar a cabo una comisión ampliada con las y los 15 diles, resulta que sale esa información de la señora administradora, que tendrá que probar en su momento debido. Dice claramente aquí, en el informe, para su conocimiento, el informe de la ODE, suscrito por el magíster Edison Mendoza, coordinador nacional, en el cual emite las conclusiones, que se proceda a remover a la administradora de la Federación Deportiva de la SUA, a J.D. Vázquez López, por la negligencia, dice, e incapacidad comprobada por el desempeño de este cargo. Se recomienda también al directorio de la Federación Deportiva, proceda a revisar el nombramiento de la administradora Jiménez Arias, quien hace acusaciones falsas en contra de esta persona, presunciones, presunciones, allí lo veremos, tendrá que probar en su momento, que se requiere para el desempeño del cargo, que no cumple el perfil profesional que se requiere para el desempeño del cargo, de acuerdo a lo establecido al manual de funciones. Eso es, en resumen, esto cuando fue entregado es el 1 de febrero de este año, pues nosotros no nos estamos inventando aquel agua tibia, aquí vamos como ex-deportista, como concejala del Cantón Cuenca, vamos a defender los derechos de las y los deportistas. A mí no me van a callar, no me van a amedrentar, y qué bueno que se entere la ciudadanía, porque si algo me pasa, pues será porque voy a destapar esta olla de grillos y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias, señora concejal, pues hemos escuchado las declaraciones, su punto de vista sobre esta denuncia que ha hecho la administradora de la FDA, la Defederación Deportiva del Azuay. Es el informe que les tengo a esta hora desde el despacho de la concejal Rocío Juca. Ustedes continúen con más.